muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al décimo módulo del curso de latín desde cero en academia latín puntocom vamos a ver en esta ocasión la aposición y el complemento predicativo que son dos tipos de complementos que muchas veces se confunden porque como vamos a ver sí que es cierto que hay algunas veces que tienen cierta similitud no pero pero no vale realmente son dos complementos bastante diferentes no entonces este módulo realmente es bastante fácil porque como digo aquí básicamente si nos lo sabemos en español la posición y el complemento predicativo y ya sabemos que para hacer el curso el curso de latín tenemos que sabernos la sintaxis básica en español no entonces si no lo sabemos en español en latín es básicamente lo mismo con algunas diferencias lógicamente pero básicamente lo mismo vale el concepto y cuando aparece etcétera es muy similar vale entonces como vemos aquí el módulo se compone de dos clases la posición y el complemento predicativo lógicamente y luego vamos a hacer está bueno este pequeño texto este fragmento que va sobre el dios apolo no es un fragmento en el que aparecen pues a posiciones complementos predicativos etcétera entonces para practicar no de todas formas vamos a ver que la posición y el complemento predicativo luego a partir de ahora van a estar saliendo de forma bastante frecuente entonces tampoco tampoco nos vamos a quedar sin practicarlo así que nada vamos ya directamente a la vigésima lección llegamos a la vigésima lección del curso de latín desde cero y vamos a estudiar la posición en latín al igual que en español en latín existe la posición un sustantivo o grupo nominal sintagma nominal lo que sea que sigue a otro elemento de esta misma clase es decir también sustantivo o sintagma nominal para explicar algo relativo a él vale entonces bueno esta es una definición que muchas palabras no se entiende muy bien pero vamos a verlo muy claro no entonces la posición debe concordar en caso no necesariamente en género y número vale entonces cuidadín vale en la posición tiene que concordar en caso en caso siempre luego no necesariamente en género y número aunque puede ser con el sustantivo al que explica que puede tener cualquier función sintáctica sujeto objeto directo objeto indirecto lo que sea vale ahora porque hago hincapié en esto la posición debe comportar en caso no necesariamente en género y número porque por ejemplo cuando estudiamos los adjetivos pues ya empezamos con el mantra este de género número caso género número caso aquí no vale porque como vemos la posición no es un adjetivo vale la posición es un sustantivo o grupo nominal sintagma nominal lo que sea vale entonces siempre en caso puede que en género y número pero no necesariamente vale no debe confundirse con un atributo o un complemento predicativo vale no es lo mismo aunque tienen todas estas cosillas en común no todo esto de que sirve para completar algo sobre algo etcétera no pero son cosas distintas vale el atributo pues ya sabemos con los verbos copulativos sum etc complemento predicativo lo vamos a ver en la siguiente clase así que la posición no es ni el atributo ni el complemento predicativo vale en ocasiones va entre comas concretamente la posición explicativa por lo que tampoco debe confundirse con un vocativo entonces mucho cuidado ya sabemos que el vocativo siempre va entre comas pero ahora por ejemplo aquí no puede tener nos sale jupiter rex olympi deus fulminis est no pues a lo mejor al principio podremos decir jupiter bueno como hay una coma o incluso podremos decir también rex olympi no va entre dos comas pues podríamos decir pues esto es un vocativo no vale entonces cuidar bien con esas cosas vale vale entonces pues efectivamente tenemos aquí los ejemplos no dice jupiter rex olympi deus fulminis est entonces jupiter el rey del olimpo es el dios del rayo no entonces vemos aquí este bueno jupiter o sea porque esto propiamente es jupiter es el dios del rayo no ahora metemos esto dentro jupiter el rey del olimpo entonces ese el rey es en la posición de júpiter vale entonces jupiter rex olympi y vemos que jupiter como es el sujeto está en nominativo luego rex también tiene que estar en nominativo y luego lo normal es que la posición vaya por supuesto en el mismo caso nominativo y normalmente también en el mismo género bueno porque rex jupiter no pues lógicamente tiene que estar en el mismo género en este caso y el número vale porque es que al fin y al cabo va haciendo referencia a una misma entidad en este caso a jupiter no y entonces rex y luego vemos que rex va aportando información sobre jupiter pero no es un adjetivo es decir es muy similar en el sentido es muy similar a un adjetivo pero no es un adjetivo sino un sustantivo vale entonces jupiter rex olympi jupiter el rey del olimpo es el dios del rayo vale y luego vemos aquí que esto es una posición explicativa entonces cuál es la esto lo veremos sobre todo cuando empecemos bueno cuando expliquemos las oraciones de relativo esto si estáis en el instituto estudiáis inglés etcétera en inglés se suele hacer mucho más énfasis que en español en todo esto de las oposiciones bueno sobre todo las oraciones de relativo explicativas etcétera vale pero entonces una posición explicativa simplemente está explicando vale júpiter en principio ya sabemos quién es júpiter no simplemente pues estamos añadiendo un poco más de información pero propiamente ya sabemos quién es júpiter luego por poner otro ejemplo una posición especificativa sería por ejemplo el río guadalquivir guadalquivir es la posición de río porque si decimos el río guadalquivir es largo no pues si dijéramos el río es largo diríamos que río no pues el río guadalquivir estamos especificando el río y vemos que no sería el río guadalquivir sino el río guadalquivir todos seguidos en coma bueno entonces esa es la diferencia de todas formas de momento no nos fijamos mucho en todo esto de la diferencia en text explicativa especificativa etcétera vale sólo estudiaremos mucho mejor cuando lleguemos a las oraciones de relativo pero pero bueno más o menos lo hemos introducido ahí no una cosa es júpiter el rey del olimpo ya sabemos quién es júpiter simplemente añadimos algo más de información pero no sería necesaria mientras que el río guadalquivir es largo pues ahí si dijéramos sólo el río pues no sabríamos que río es no entonces tenemos que especificar y en ese caso no iría entre comas como si va esto vale bueno como vemos aquí no esto es una explicación de esta frase la primera palabra subrayada júpiter es el sujeto mientras que el segundo grupo rex olimpi es una explicación parentética es decir esto también podríamos haberlo puesto así entre paréntesis júpiter rex olimpi deus fulmines est vale pero como vemos entre paréntesis es decir no es obligatorio vale no es obligatorio simplemente añadimos algo más de información es una explicación parentética que semánticamente tiene una función adjetiva aunque obviamente rex es un sustantivo que se hace sobre el sujeto sin emplear ningún verbo entonces vemos que estos dos sustantivos no van unidos por ningún verbo vale simplemente la posición se pone al lado es él literalmente los que significa la posición no he puesto al lado y ya está vale luego tenemos aquí otro ejemplo para exíteles admirable en sculptura apollin en sculte no entonces para exíteles esculpió una estatua admirable el apollo vale entonces vamos a ver aquí en este caso el elemento con la posición es el objeto directo no aquí era el sujeto que es el objeto directo no admirable en school cultura no es el objeto directo aunque es usual que la posición concuerda en género número y caso como por ejemplo aquí no que concuerda en género número caso pero en este caso vemos que no porque lo vemos porque en este caso sculpturan es acusativo femenino singular mientras que apollin en es acusativo entonces siempre en caso luego singular los dos pero esto es femenino y esto es masculino entonces por eso no siempre la posición tiene que concordar en género y número siempre en caso pero no necesariamente en el número podría ser por ejemplo imaginemos no que dijera admirable en sculptura que fuera un grupo escultórico que fuera las musas no es decir pues aquí la todas las musas en una estatua no pues entonces sería musas no entonces esto sería singular mientras que esto sería el plural vale entonces vemos que siempre en caso vemos acusativo acusativo pero no necesariamente ni en género ni en número vale aunque es usual que la posición concuerda en género número caso con la palabra la que explica en esta frase no hay concordancia de género en el caso de apollin en con sculpturan así como tampoco tendría por qué haberla de número vale entonces eso es básicamente lo que tenemos que saber sobre la posición como digo salen de forma bastante frecuente todavía no nos rayamos mucho no nos preocupamos mucho por todo esto de las aposiciones explicativas especificativas ya lo veremos cuando lleguemos a las oraciones de relativa de relativo que sale el mismo concepto y ya está vale entonces seguimos en la siguiente clase con los complementos predicativos muchas gracias por ver este vídeo espero que hayas aprendido repasado porque no disfrutado y si quieres continuar con el aprendizaje y la práctica del latín pues ya sabes teoría análisis morfosintáctico traducción entre otras muchas cosas no te pierdas el curso completo del latín desde cero en academia latín punto com barra latín nos vemos dentro